Hola, mi nombre es Roberto Jiménez y voy a impartir el taller microscópico de arte sónico en la galería de arte Axis Mundi en la Ciudad de México a partir del próximo sábado 26 de julio. A continuación veremos un extracto del temario del taller. Las inscripciones continúan abiertas, espero que sea de su interés. Muchas gracias. Iniciaremos con una revisión del catálogo de artistas, científicos y tecnología que a partir del siglo XIX conformarán el comienzo de una totalmente nueva relación hombre-máquina o en otras palabras cultura-máquina y que por demás constituiría el fundamento de las vanguardias subsecuentes hasta ahora, incluyendo los trabajos estéticos aparentemente irrealizables en su tiempo, los movimientos y personajes involucrados, el futurismo, el dadaísmo, pero también sus propulsores científicos. Dichos propulsores serán parte de la permanencia estética del mundo contemporáneo, como en el caso del terreno. Observaremos, escucharemos y discutiremos los factores y posturas discursivas más importantes en la realización sónica, la consideración del estudio como un instrumento y el de la muestra como parte fundamental de la creación estética, como en la música concreta y electroacústica. Su interrelación con otras disciplinas, como el performance, la semiópica, el cine, el arte pop y minimal, y sus relaciones accidentales, lúdicas y placenteras con el mundo pop de los 60 y los 70. Sus transiciones vanguardistas, las entonces nuevas teorías y realidades sociales, políticas, incluso literarias, y su repercusión en nuestro país. Todo a detalle. A partir de los años 60, presenciaremos las ligas e influencias de los grandes maestros de la música concreta, electroacústica y demás, así como sus tecnólogos, las neotribus y la segunda revolución industrial del siglo. Verdadera simbiosis entre el trabajo creativo y las máquinas o hardware. La fascinación por las nuevas tecnologías, los generadores de marca registrada, la música experimental y el discurso del jazz, y las vertientes del rock con todo su espectro purificador en términos de las herramientas e instrumentos utilizados, y la nueva poética tecnificada de las grandes ciudades y el ciberromanticismo. Al mismo tiempo, en contraparte, las posturas apocalípticas e impersonales que nos trajeron los 80 en sus asfixias sociales. Las masas y sus crudas realidades económicas y contraculturales hacia el final de la década. La aparición de las máquinas de uso personal y sus implicaciones en un mundo tan complejo como el que vivió el nacimiento del postmodernismo. Por un lado, el punk con su negación hacia los sistemas y el establishment que nos recordará románticamente al dadaísmo. Y el medio hombre de Einsturzende, Neubauten, con una nueva visión estética de la muerte de la arquitectura en todas sus consecuencias filosóficas, semióticas, mediáticas. La aparición en la escena de los instrumentos construidos con excresencias industriales y sus consecuencias en la moda y la tecnología. Por otro lado, Kraftwerk, aprendices directos de los músicos experimentales de los 40, reconociendo a las máquinas como amigas, visión despiadadamente cándida, light, narcisista, que definitivamente significaría un catalizador vanguardista. Y la aparición del new wave y las nuevas culturas tecno, desde el disco, el house, hasta la música ambiental, la granulación, el drum and bass, el breakbeat y el glitch en los 90. No olvidemos que esto es solo un avance. Con la llegada de la PC, el internet y las ciberculturas, observaremos que el desarrollo de las nuevas plataformas de trabajo y software, así como el hacking, nos ofrecen no solo la disponibilidad de recursos creativos totalmente nuevos, sino la posibilidad de construcción de herramientas virtuales, físicas y electrónicas a bajo costo y con resultados que a la fecha nos brindan un espectro impresionante, así como un alcance mundial inmediato. En el taller se brindarán asesorías para uso de software y construcción de algunos recursos sólidos. Veremos también la aparición de amalgamas entre artistas creativos y científicos y científicos de renombre mundial y desconocidos, integrándose en la historia, las obras en colaboración, pero también y de manera muy importante, la consolidación ya en este siglo de la interdisciplina como forma de generar arte. ¡Suscríbete al canal! Otro aspecto indispensable será el estudio de las nuevas visiones de propiedad intelectual entre creadores alrededor del mundo, como en el caso de Creative Commons, de los movimientos anti-copyright, del open source, la evolución del hacking físico y virtual y al software libre, y en México, el surgimiento de la liga tecnoplástica, comentando la alteración interdisciplinaria de obras y el abandono al concepto de los llamados colectivos, como en el caso del torneo de escuderías. En fin, el objetivo final del taller es proporcionarnos un fundamento documental sólido para comprender nuestro lugar como creadores de arte sónico auténticamente mexicano, mediante una visión global de la relación histórica hombre-máquina, cultura-máquina. ¡Los esperamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.